Este, ayer estuve haciendo directamente el miércoles a las 19 horas yo salgo de mi trabajo y tipo 19 y 30 lo llaman a mi hermano que estaba en mi casa avisándole que estaba rota la puerta del manzuleo de mi hijo y que parece que me han robado. Entonces inmediatamente nosotros nos fuimos y sí, la verdad que sí, estaba rota, me rompieron todas las cositas, me robaron todo. Todo me robaron de mi hijo, lo único que me dejaron fue la cosita que tenía la crucecita donde está la foto de él, un cuadrito, pero después todo me robaron. ¿Usted solía ir mucho hacia el manzuleo? Sí, yo todos los domingos a la mañana con mi mamá y mi hermana vamos nosotros al cementerio porque vamos a limpiar, a mantenerlo limpio, porque para mí es el lugar donde yo lo veo a mi hijo, ¿entendés? para que me hagan esto, la verdad que estoy sufriendo muchísimo. Ahora estos juguetes que estaban allí en ese lugar eran lo que les dejaban tanto a usted y su familia. Exactamente, había cosas que estaban en las cajitas que nunca lo ocupábamos y que sus tíos les regalaban para el día del niño, para el cumpleaños, porque siempre les regalan ellos. Y después, bueno, los juguetes que él jugaba, la pelotita, bueno, que ya por suerte me la entregaron la pelotita, que él jugaba la pelota con esa, una pelota viejita. Imagínate, otra vez que me rompan la puerta, me le saquen todos los juguetes porque ya no es la primera vez que me le hacen esto a mi hijo. Este, bueno, destrozada, lloré todo el día, toda la noche y sigo lo mismo porque no puedo recuperar todas las cosas de mi hijo. Ahora usted me cuenta que sabe quiénes son los delincuentes. Sí, están libres, todavía ya hice la denuncia, yo recién acabo de salir de la comisaría otra vez porque no lo detuvieron, no han suelto, uno es Lautaro Piedra, el otro Rodrigo Álvarez y Johnny Sala, un chayito de 16 años. ¿Qué es lo que le dice la policía? Me dijo que anoche ya lo fueron a buscar, pero que no lo encontraron y sin embargo, bueno, yo como le dije al comisario, a mí me mandó la propia familia de Rodrigo Álvarez, me mandó mensaje que él está todo el día en la casa acostado. Y de Lautaro, la madre también ayer vino, me pidió disculpas, también llorábamos las dos ahí porque me dice, ¿cómo te van a hacer eso a vos? Conociendo, todos los conocen la benjita, ¿cómo te van a hacer eso? Dice, y me entregó una pistolita también de mi hijo. ¿Esto le pidió perdón? Sí, me pidió disculpas, perdón, la familia de Rodrigo Álvarez también, el hermano también me llamó, me pidió disculpas, me dijo que lo haga detener porque ¿cómo pueden hacer eso? Mi hijo no le molesta a nadie, es el único recuerdo que tengo de él. Ya no saben qué hacer con ello, bueno, que lo denuncie. Lautaro Piedra cumple hoy día 18 años, me dijo la madre que lo denuncie, que lo detengan y que vea la justicia que va, que tome las consecuencias que tiene que tomar. Ahora, ¿cuáles son aquellos materiales que aún le faltan recuperar, por ejemplo? Me faltan dos sillas rojas, que esas las tengo desde que murió mi hijito, las llevamos al manzuleo porque nosotros los domingos limpiamos con mi hermana y llevamos para tomar mate, estamos ahí hasta las 9, 10 de la mañana tomando mate, compartiendo con él, porque eso nosotros vamos a compartir con él. Ese es lo que hago todos los domingos. ¿Su hijo cuántos años estaría cumpliendo? Mi hijo ahora el 20 de febrero iba a cumplir 15 añitos, mi hijo. Y me da bronca porque el nene que entró a robar junto con los otros, tiene 16 años, yo hablé con él. Le digo, mi hijo, le digo, ¿cómo quisiera tenerlo a mi hijo? Yo le digo, él tendría 15 años, casi tu edad, le digo. Estudiar, le digo, dejar las drogas, le digo, dedicar, hay muchas cosas para hacer, yo quisiera tenerlo a mi hijo vivo. Bueno, ¿sabes lo que yo sufro? Le digo. Y bueno, el changuito me dijo que él solo acompañó a vender las cosas, que él no entró a robar, pero como yo dije en la nota anterior, no sé si creerle porque lloró también el changuito. Yo le dije, salí de ese vicio porque va a terminar mal, porque la droga va a terminar mal, te van a matar o va a morir por la droga. Y bueno, y hay tantas drogas, yo al padre le pido que ayuden a su hijo, que le saquen de esto, de la droga, porque bueno, termina mal. Y van mal por mal camino y todos los que roban están en la droga. Señora María, ¿qué es lo que usted planea hacer a causa de que no tiene todavía una respuesta? Yo hoy día, si no los detienen, yo a la una salgo de trabajar. Yo me veo ahí, me veo ahí, me veo ahí en la casa de ellos y me llaman la policía. Yo los veo ahí y llamo a la policía porque yo no sé cómo voy a actuar, porque si los tengo frente mío. La verdad no sé porque me han hecho mucho daño. A mí me costó mucho. Yo trabajo todos los días y me costó mucho hacerle las cosas para mi hijo para que estos malvivientes me lo vengan a romper. Las puertas, ¿cuántas están ahora? Ahora tengo que volver otra vez a empezar, arreglarle todo de vuelta, las cositas de mi hijo y no es justo. Si uno tiene para ir a ver a su familiar ahí en el cementerio, ¿por qué hacen tanto daño? ¿Cree que por ahí el municipio debería tomar cartas en el asunto y qué sé yo, hacer un poco más privado el lugar? Sí, yo pienso que tendría que hacer como están haciendo en el cementerio nuevo, de cerrar a la huerta y hacer un portón directamente para que no entren, porque sí había un cuidador ahí, sereno, digamos, porque nosotros fuimos y hablábamos con él siempre que íbamos al cementerio, hablábamos con él, porque nosotros antes limpiábamos el cementerio y bueno, el hombre lamentablemente abandonó porque se iba a la droga mucho ahí y él los corría, pero tomaban acción al contrario, lo amenazaban con cuchillo, con piedra y tuvo que abandonar, porque era una inseguridad para él. Por último, ¿usted ya está viendo de arreglar el manzuelo de su hijo? Sí, sí, mañana sí lo arreglamos y bueno, directamente tendré que ponerle un chapón en la puerta para que no me lo vuelvan a abrir, pero bueno, ojalá que haya justicia y que lo detengan a estos chicos que entraron a robar, porque no es el único manzuelo que han roto, ahí yo tengo entendido que hay otros dos más que han entrado y han roto, porque andan vendiendo los floreros también, yo le pido a la gente que llame a la policía cuando le vayan a ofertar las cosas de mi hijo, que llame o cualquier otra cosa robada, que llame a la policía, que lo tengan ahí hasta que llegue la policía y lo detengan, porque si no vamos a seguir, vamos a seguir y ya no se puede vivir más, porque no puede salir a ningún lado porque te roban. Lo único que usted pide entonces es justicia. Exactamente, y también bueno, pido que sea como antes, Joaquín B. González, que uno pueda estar tranquilo, que la policía que encuentre menores de edad a las 12 de la noche lo levante, porque así era antes, salían a las 12 de la noche, lo levantaban, lo traían a la comisaría y mandaban a buscar a los padres para retirarlos, ojalá que vuelva eso y empiecen a que no haya menores de edad en la calle robando. ¡Gracias!